Yo creo que la posición de Brasil y Colombia, el cambio en esa posición, no tiene nada que ver con la situación cubana o la política norteamericana hacia Cuba, que de hecho se ha vuelto más agresiva en los últimos tiempos, tiene que ver con el estado de la relación bilateral entre Cuba y esos dos países y también la relación especial que han construido con la administración Trump, el presidente Bolsonaro y el intento de construir esa relación del presidente Duque. Ahora, años atrás se ha votado mayoritariamente esta resolución a favor de Cuba, pero no es vinculante. Entonces, ¿de qué sirve esta resolución? Bueno, mire, ninguna resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas es vinculante. De obligatorio cumplimiento son solo los acuerdos del Consejo de Seguridad, pero en la práctica, si hay un lugar donde se expresa la opinión de la comunidad de estados, de la comunidad internacional, es en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde está presente el principio de igualdad soberana. Y se puede decir lo que quiera, pero hubo 187 estados, que es la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, que se han criticado la política de Estados Unidos como una violación de los derechos humanos en sí misma. Yo creo que es importante también decir esto. El juego de la embajadora Kelly Craft de decir que Estados Unidos no era responsable por las violaciones que pudiera cometer el gobierno cubano, eso es construir un hombre de paja y después tratar de destruirlo. Nadie acusa a Estados Unidos de ser responsable por los actos del gobierno cubano. La comunidad internacional expresa año tras año, desde 1992, que condena la violación de derechos humanos en sí misma, que es la política de Estados Unidos, y considera que esa política es ilegal, inmoral y contraproducente a la promoción de los derechos humanos en Cuba. Profesor Levy, buena noche, gracias por su tiempo y por supuesto por estar aquí con nosotros en France 24. Hasta una próxima oportunidad. Profesor Levy, buena noche, gracias por su tiempo y por su tiempo y por su tiempo y por su tiempo.